Me dijiste que la tratarías bien. Y lo intenté, Vero. Yo qué sé, tampoco quería hacerle pensar cosas que no son. Por favor, tienes que pedirles a tus superiores que le cambien de supervisor para que se aleje de ti. Vale, pero no va a ser fácil. Escúchame, lo está pasando fatal. Casi no come, no duerme. Y esto le acabará pasando factura en el trabajo y en la salud. A ver, la mayoría de veces que les pido cosas a mis superiores, hacen lo contrario de lo que les pido. Y me van a hacer un interrogatorio de la de Dios para saber por qué me cambio de binomio. Pero bueno, no intento. Vale. Gracias. Es que no te puedes imaginar cómo, cómo me siento viéndola, viéndola sufrir así. No, Vero, por favor. Y así me pasará. Bueno, hacemos una cosa, mira. Mañana cuando llegue voy a hablar con Miralles y le voy a decir que la cambio de binomio. Y no voy a parar hasta que lo consiga, ¿vale? Bueno, de verdad. Vale. ¿Te quedas más tranquila así? No, pero no es lo que querías eso. Es que no sé cómo poner freno a tanta mentira. Me siento como una extraña en mi propia familia. No me toques, por favor. Perdón, perdón. Solo quería animarte. Lo siento. ¿Animarme? El otro día rechacé a mi marido porque no puedo olvidarte. No soporto que me ponga las manos encima. Tengo miedo, ¿sabes? Tengo miedo de no volver a ser yo misma. Tengo miedo de hacer daño a mi familia y de perder. No sé qué hacer. Es que no tienes que hacer nada. Lo voy a hacer yo. No voy a volver a cruzarme en tu camino nunca más. ¿Cómo lo vas a hacer si trabajas aquí al lado? No voy a volver a cruzarme en tu camino. Mañana cuando hable con Miralles, le voy a decir que en vez de pedir el cambio de binomio a Paula, que me cambie de destino a mí. ¿En serio? ¿Harías eso por mí? Sí. ¿Le pedirías un cambio de destino para alejarnos el uno del otro? Verónica, le haría cualquier cosa con tal de no haberte sufrido. ¿Vas a poder? El otro día me decías que aunque me cambiara mil veces de perfume, no dejarías de pensar en mí. Pues, borro tu número de teléfono y tus fotos y no te llamo más y ya está. Podrás olvidar mi tacto, mi voz, mi mirada. Pues, conoceré a todas las chicas que hagan falta hasta que me olvide de ti. ¿Y después? ¿Y después? Pues, si no funciona eso, pido que me cambien de país. Que manden una embajada o lo que sea. ¿En serio serías capaz de hacer eso por mí? Si tú me lo pides, sí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!